Ya, pues papi, si es que gana Ecuador del alma, si gana mi Ecuador del alma ¡Tipa gratis para todos los mañuelitas! Así que el día de hoy me he puesto el papel de reportero deportivo Y vamos a estar entrevistando algunas celebridades Algunas personas en el ámbito de la comunicación social A vos que, bueno, eres que más o menos te gustan los futbolistas, ¿no? ¿Cuál para ti te parece el jugador más bello, más precioso, más hermoso de la selección ecuatoriana? Ay, no sé, no es que me gusten los futbolistas, pero... Ah, Sebastián, ya, ponte serio Así está, así está bonito el... ¿Qué más van? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien Síbolo reportándose directamente desde una cancha de fútbol Y bueno, el día de hoy es el partido de Ecuador contra Argentina El famoso partido de la Copa América de cuartos de final En el cual esperamos que la tri gane esta vez Así que el día de hoy me he puesto el papel de reportero deportivo Y vamos a estar entrevistando algunas celebridades Algunas personas en el ámbito de la comunicación social A preguntarles acerca de cuáles son sus percepciones Cuáles son sus opiniones acerca de la tri Bueno, aquí de Reojo estamos observando y apreciando a un futbolista profesional Que, bueno, creo que está en su entrenamiento Vamos a interrumpirlo un poquito acerca de dónde son sus opiniones Señor futbolista, muy buenas tardes Ah, hola, ¿cómo están? Buenas tardes Sí, ¿qué va el trío? Aquí nomás papacito ley Hola, ¿cómo están, señor camarógrafo? Un gusto saludarles y dándoles la más crucial bienvenida ¿Qué tal, cómo estás? Aquí nomás papi, haciéndole a los toques Pero no a los toques que quisiera, pero a los toques No te envales No, 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 no Como sabes, hoy es el partido de Ecuador contra Argentina La última vez que me puse esta camiseta Ganó, o sea, el anterior partido Entonces vamos a ver si es que con la misma cábala Hoy día logra dar la sorpresa Pues de una vez, pues papi, de una vez, de una vez En cambio yo cuando me puse esta perdí Así que no puedes estar instalando la selección Aguanta, aguanta, mijo Bueno, quería hacerte algunas preguntitas acerca de Primeramente, ¿cuál es tu opinión acerca de cómo está la tría actualmente? La selección ecuatoriana de fútbol Bueno, yo la verdad, mijito No es que les tenga mucha fe a los negritos patojos Pero yo pienso que hoy día Hoy día brilla el sol ¿Qué nos pueden dar a las 8 de la noche? Nos pueden darnos una sorpresita Y si ya les ve que están jugando bien Esperemos, esperemos por ahí que háganlo suyo Ya, pues papi, si es que gana Ecuador del alma Si gana mi Ecuador del alma ¡Tripa gratis para todos! ¡Vaiolita! O si no, también le damos otra allá, papi ¿Cómo? Si gana mi Ecuador del alma Hoy día me chumo con él No, ya, ya, ya Pues no, eso garantiza 8 años más a la clínica A la clínica, sí, sí Bueno, compañeros Este ha sido mi reporte con el señor Tri Gracias, Dios les pague besitos de colores Y ahora no serán malitos Ayudarán, empujas, papi Ayudarán, aprietas Apriete, apriete Muy buenas Hola, ¿cómo estás, Iboros? Como sabes, hoy es el partido de Ecuador contra Argentina Un partido muy complicado para la selección Pero quería saber cuál es tu opinión Acerca de la tri en general de nuestra selección O cuál es tu predicción del partido Bueno, yo creo que los muchachos tienen full, full ganas Sí le han metido ñeque Yo creo que ahí un poquito es más la dirección técnica La que está fallando Hemos visto como algunos cambios Las alineaciones siguen siendo las mismas en varios partidos Y que hemos visto que no ha tenido buenos resultados Y sin embargo siguen siendo las mismas alineaciones Pero esperamos que este partido contra Argentina Hoy realmente le metamos los bowes Que tenemos los ecuatorianos Y bueno, aparte de todo esto Lo que viene siendo lo futbolístico ¿A vos te gustan los futbolistas? No, la verdad no, no, no soy así que bestia Nunca me he fijado en un futbolista como tal Realmente soy súper mala como para poderme fijar en el físico de los futbolistas Y aparte tampoco es que sé quién es quién Pero no soy team futbolista Chévere, no ha sido como la otra entonces Muchas gracias por tus opiniones, Kerly Sí, Tiboros, tú qué dices, ganamos, perdemos, empatamos Igual, creo que el partido se define en penales Creo yo Vamos ahí, carajo Bueno, he viajado un montón de kilómetros para luego poder visitar al otro entrevistante Al otro entrevistador ¿Y qué ahora? ¿Qué estás haciendo? Bueno, quería preguntarte tus opiniones, tus predicciones Pensé, ¿qué crees que va a pasar con la tri en este partido de hoy? Hijo de madre, no sé, la verdad Es difícil, difícil, difícil estar Pero, pues nada es imposible en esta vida, mijos Yo creo que sí se puede ¿Cuál es tu predicción del partido? Yo creo que empatamos y en penales ganamos ¿Crees en penales igual? Sí, en penales yo creo que ganamos El tri en igual dijo en penales Al menos hasta yo coincido de que en penales todos estamos igual Sí, en penales, en penales creo yo Y jueguen bien, jueguen bien Ya ganen, pues, o sea, no hagan ver los partidos por las huevas Así que eso, pues, Tiboros Ya andas ahora de reportero Por supuesto, ojalá no me demande el futbolero Por estarle copiando su estilo de grabación Así que Bueno, desde aquí estoy viendo de reojo Alguien que se nota que le gusta, le gusta el fútbol A ver ¡Hola! ¡Holi! Bueno, aquí está la siguiente entrevistada Que en este caso es Tommy Rivera ¿Cómo estás? Bien, todo bien Estoy haciendo unas entrevistas porque ya, como sabes Hoy es el partido de Ecuador contra Argentina Un partido difícil Así que, bueno, quería preguntarte ¿Cuál es tu opinión y todo eso de la tri en general? A ver, es un partido difícil Pero la fe es lo último que se pierde Pues, como todos saben, el técnico no mismo Una alineación pésima Esperemos que mejore la alineación Y los jugadores también sean conscientes De que vamos a jugar contra el campeón del mundo Pero una vez ya le ganamos a Argentina Hace muchos años Pero ojalá que lo volvamos a hacer Además, a vos que, bueno, eres que más o menos te gustan los futbolistas ¿Cuál para ti te parece el jugador más bello, más precioso, más hermoso de la selección ecuatoriana? Ay, no sé No, no es que me gusten los futbolistas Pero sí Ah, Sebastián, ya, ponte serio Sí, está bonito el Jeremy Sí, sí, sí Está bonito el Jeremy Jeremy Sí, está simpático la verdad Entonces, ¿por qué te metes con el plata? No, yo no he metido con nadie No, 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 no Bueno, bueno, ya dejemos de joder Así que, hasta aquí ha sido Ojalá ganemos, ojalá ganemos Ojalá, hay que tener fe, hay que tener fe